La Luna, nuestro satélite, se encuentra atrapada en una forma especial de movimiento alrededor de la Tierra. Gira sobre su eje con la misma rapidez con la que se traslada alrededor de la Tierra. El resultado de ese movimiento es que siempre mantiene la misma cara apuntando hacia nosotros. Hoy vamos a explicar cómo realizar una animación con el programa Scratch que se encuentra en nuestra CXO. Vamos a crear un nuevo proyecto. Hacemos clic en Nuevo. Tenemos el escenario donde vamos a colocar a nuestros objetos. Acá tenemos al gatito, los botones que nos van a permitir crear o traer objetos. Los botones que nos van a permitir darle movimientos y distintas acciones a los objetos. Y aquí es el área de programación. Bien, hoy nosotros vamos a hacer la animación de la rotación y traslación de la Luna alrededor de la Tierra. Vamos a deshacernos del gatito. Botón derecho, borrar. Quedó el escenario en blanco. Vamos a crear dos objetos, la Luna y la Tierra. Para eso vamos a este botón, Pintar un objeto. Y aparece una serie de herramientas. Aquí tenemos la herramienta de elipse. Clicamos sobre ella. Y como nosotros queremos diagramar un círculo perfecto, vamos a tocar el botón Shift o mayúscula. Y queda el objeto pronto. Elegimos el color azul. Lo pintamos ahora. Y vamos a representar a la Tierra vista desde el espacio exterior, desde el sur. Sabemos que en el sur tenemos la Antártida visible. Vamos a seleccionar el color blanco. El pincel. Y aquí tenemos la opción del tamaño de brocha. Vamos a elegir una mediana y a tratar de representar aproximadamente la forma que tiene la Antártida. Bueno, aceptamos y tenemos nuestro primer objeto creado, la Tierra. Vamos a crear el segundo objeto, que es la Luna. Tomamos el color gris. Otra vez la herramienta elipse. Con la tecla mayúscula apretada, le vamos a extender el cursor para que nos quede ese círculo. Como queremos demostrar que la Luna siempre está mostrando la misma cara hacia la Tierra, vamos a diferenciar. Entonces, vamos a elegir otro color. Con una línea vamos a tratar de dividir a la Luna en dos partes iguales. Y con el balde a rellenar esa mitad. Muy bien. Vamos entonces a hacer un puntito aquí. Esa es la cara que nosotros vamos a querer que represente la cara visible. Aceptamos y tenemos ahora dos objetos en nuestro escenario. El escenario en blanco, que es el fondo, y los dos objetos creados. Ahora vamos a tratar de darle movimiento a la Luna. A la izquierda nos encontramos con una familia de botones con los que podemos formar puzzles. Ustedes pueden ver que tienen entrantes y salientes que encajan uno con otro. Cuando vemos la línea de color blanco, quiere decir que está pronto para encajar. Cuando nosotros queremos sacar del área de programas alguna de estas piezas, las podemos tocar con la tijera y desaparece. Aquí también tenemos una serie de botones que nos permiten modificar los objetos que ya creamos. Este es el cursor que sirve para moverlos. Este nos sirve para duplicarlos. Como dijimos, la tijera sirve para borrar. Y si nosotros queremos agrandar un objeto, tocamos ese que tiene las flechitas apuntando hacia afuera. O si lo queremos achicar, lo hacemos con este otro botón. Para volver al cursor que nos permite mover, tocamos la flecha. Hay piezas de muchos colores. Hoy nosotros vamos a tocar las piezas de movimiento, que son de color azul, las de control, que son de color anaranjado, y las de lápiz, que son de color verde. Cada pieza le da una orden al objeto luna. Si nosotros hacemos clic dos veces sobre la orden, la luna la cumple. Si nosotros unimos dos piezas y hacemos doble clic, va a cumplir simultáneamente las dos órdenes. Para separar las piezas tenemos que tirar de ellas desde abajo. Para moverlas juntas desde arriba. Vamos a pedirle que gire 360 grados. Un giro completo es de 360 grados. ¿Qué sucede si aquí colocamos el 360? Le estamos dando la orden de que gire en este sentido. Le decimos 360 grados, le damos el doble clic y no se nota. ¿Por qué? Porque volvió a su posición. Para que pueda notarse, vamos a utilizar una tecla de control, que es el repetir. Si nosotros le decimos en lugar de 360 grados que gire solamente un grado, lo colocamos dentro. Aquí ve que se habilita la línea blanca. ¿Y cuántas veces lo vamos a repetir? 360 veces. Le damos el doble clic y ahora sí el movimiento se percibe. Tenemos la posibilidad además de utilizar otra tecla de control que es la de flecha verde. Que dice que al presionar la flecha verde se realiza la acción. Para detenerla, utilizamos el botón rojo. La luna rotó. Perfecto. Pero nosotros sabemos que la luna rota y al mismo tiempo se traslada alrededor de la Tierra. Para eso le vamos a dar con movimientos una orden de mover. Vamos a darle la opción de que mueva un paso. Lo incluimos dentro del botón de control repetir. Está incluido allí. Y le damos ahora a la tecla verde. Y muy bien. Se traslada y a su vez rota. Pero no lo hace alrededor de la Tierra. Quiere decir que necesita moverse más. Vamos a darle en lugar de uno dos pasos por cada giro de un grado. presionamos la tecla verde y ahora sí obtuvimos el movimiento que deseábamos. Si tenemos una posibilidad más vamos a lápiz y vamos a pedir bajar lápiz. o sea que cuando haga su traslación vaya dejando el rastro. Apretamos la tecla verde y se realiza el movimiento simultáneo de rotación y de traslación de la Luna. Siempre con la misma cara apuntando hacia la Tierra. Si queremos ver en forma de presentación tocamos aquí entrar a modo de presentación tocamos la tecla verde y realiza el movimiento que nosotros le pedimos.